¿Qué es la generación eléctrica? Es básicamente ese, cuando uno ve la región centroamericana, en el último quinquenio, lo que ha habido es un incremento de la capacidad instalada de generación de energía con base en combustibles fósiles, que básicamente fue un 15% y ese 15% lo redujo en participación las energías renovables. Y en el otro contexto, uno ve que en Centroamérica el potencial estudiado para la generación de energías renovables es de 22 mil megas y de eso solo el 15% se está utilizando actualmente. Entonces hay una oportunidad de contribuir fuertemente y si uno analiza cuáles son las barreras para que eso se dé, una de las principales es el acceso a servicios de financiamiento para este tipo de industria, servicios que, dicho sea de paso, deben de ser especializados porque es un negocio claramente distinto que el resto. Y por eso es que decidimos ingresar, por el potencial que hay, por la necesidad que hay y obviamente también por nuestra misma política de innovar, de crear algo que no existe.